Música Hola amigos, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy vamos a hacer unas tortitas de camarón con nopales. Les den listo los ingredientes. Vamos a ocupar medio kilo de camarón seco. 10 nopales, medio kilo de jitomate, una cebolla grande, dos chiles anchos, pimienta negra, una pimienta gorda. Vamos a ocupar un clavo de olor. Tres dientes de ajo. Tres huevos. Harina. Y para darle sabor a nuestro adobo, le vamos a poner chile chipotles, aceite y sal a luz. Lo primero que vamos a hacer, quitarle los ojitos al camarón, porque estos ojitos nos van a amargar. Los nopales los vamos a hacer en cuadritos, miren. No muy grandes ni muy pequeños. Término medio. Una vez que hayamos terminado de picar todos nuestros nopales, podemos hacer dos cosas con nuestros camarones. Camarones, ya no tienen ojitos. Estos camarones, como están salados, están en conserva, una, la podemos hacer así, la tortita de camarón, o lo podemos dar una hervidita y después tostar. A mí me gusta hervirlas para quitarles un poquito lo salado y después los vamos a tostar. Entonces, vamos a la lumbre para empezar el procedimiento. Miren, les vamos a dar un pequeño hervorcito para quitarle lo salado. Aquí vamos a esperar a que estos camarones se les quite un poquito lo salado. Y mientras tanto, vamos a poner nuestro tomate, vamos a poner una cebolla a tatemar. Y tres dientes de ajos, pero los ajos con cáscara para que se tatemen mejor. Ahí está, está grabando todo. Miren, los camarones ya soltaron el hervor, los vamos a retirar y les vamos a escurrir esta agua. Lo podemos hacer así, directamente como viene el camarón. Podemos hacer las tortitas de camarón así como viene ya el camarón, nada más que es muy salado y a veces pues es difícil de comer porque está muy, muy salado. Entonces, a mí me gusta quitarles un poquito ese sabor a sal y ahorita los vamos a tostar. Tiene que quedar bien tostadito. Mientras estos camarones se están secando y se están tostando, nuevamente vamos a poner nuestra cacerola y vamos a poner los nopales a que se cocinen. A mí me gusta ponerles un cuartito de cebolla. Estos se van a cocer solos a quitarles la baba. Muchas personas le ponen bicarbonato para quitarle esa babita que trae el nopal. A mí me gusta así, nada más con cebolla y ahorita les enseño cómo se les quita la baba. Nuestro chile ancho lo vamos a freír. Este chile nada más lo vamos a pasar por el aceite porque si lo pasamos mucho se quema y nos amarga la comida. Entonces nada más a que cambie de colorcito siguen tostando a los camarones. Los camarones van a tardar un poquito porque se tienen que volver a secar para que queden crujientes, para que queden bien tostaditos. Miren, el chile ya está. Nada más es esto que cambie de color y lo reservamos. Es una ligera pasadita por el aceite. Ya. Les muestro, miren mis nopales, ahí se ve. Sí. Mis nopales ya no tienen juguito, ya no tienen bada, ya están cocinados. Estos los vamos a reservar, los vamos a retirar del fuego y los vamos a reservar. Los camarones, miren, ya están tostaditos, ya hemos reservado los que se han tostado primero. Entonces, esto lo tienen que hacer a lumbre muy bajita porque tienen agüita. Entonces, a que se vuelva el camarón a poner seco, totalmente seco porque vamos a hacer un polvito. Sin embargo, con esta hervidita que yo les di, sigue teniendo sal. Ya es un poquitito menos, pero siguen los camarones salados. Y estas tortitas, bueno, se pueden hacer en cualquier época del año. En el estado de Veracruz las ocupamos especialmente para el tiempo de cuaresma. Entonces, miren, ya están totalmente secos, totalmente tostaditos estos camarones. Entonces, los vamos a reservar. Miren, nuestros camaroncitos los vamos a poner a la licuadora sin agua. Les vamos a dar pulsaciones a nuestro licuador. Ojo cuando me sape, dale el lape y ya. A que se haga un polvito con nuestros camarones. Sacamos, movemos para que tenga espacio nuevamente y volvemos. Los vamos a hacer por partes, toda la cantidad de camarones que ustedes necesiten. Esto lo vamos a vertir en un recipiente. Y continuamos con nuestro proceso de pulverizar nuestros camarones. Miren, aquí ya estuvimos triturando, pulverizando nuestros camarones. Y miren, nos quedó un polvito de camarón. Esto lo vamos a reservar un minutito. Y vamos a hacer para que se cocine nuestro adobo. En esta misma licuadora, no la vamos a lavar porque ya tiene el sabor de los camarones. Primero, por eso, trituramos los camarones y así nos queda la licuadora. Con este polvito lo vamos a ocupar. Le vamos a poner un vasito de agua o una taza de agua. Le vamos a agregar los tomates. La cebolla tatemada. Bien, aquí tenemos los más tomates. Miren, por eso les digo que es mejor tatemar el ajo con cáscara y no se quema nada más el tatema que quitarle la cáscara y queda en su propio juguito. Vamos a poner los ajos, la cebolla. Le vamos a poner 5, está bien, no sé. 5 pimientas negras, una pimienta gordita, un clavo de olor. Vamos a ponerle los chiles que ya freímos. Estos chiles se los podemos hacer así, nada más que tarda un poquito más en moler o los podemos hidratar. Entonces, vamos a hidratarlos 5 minutitos en agua caliente para podérselos vertir a esta salsa que vamos a hacer. Vamos a licuar lo que tenemos aquí. Para un santito vamos a ponerle un poquito de aceite a nuestra olla, a nuestra cacerola, a nuestra cazuela de barro. A nuestra salsa le vamos a agregar tantito adobo de los chiles chipotles y si a ustedes les gusta con más picor, entonces le vamos a poner los chiles chipotles en adobo. Eso es la cantidad que ustedes quieran. Vamos a continuar licuando. El aceite está caliente, nuestra salsa bien molida, no la vamos a colar, así la vamos a poner. Vamos a esperar a que este adobo se sofría. Vamos a enjuagar nuestra licuadora con un poquito más de agua. Esto tiene que quedar caldudito porque vamos a hacer nuestras tortitas y tiene que quedar caldoso. Aquí vamos a esperar a que se sofríe. A este polvito de camarón le vamos a agregar para empezar dos huevos y vamos a ver si con dos es suficiente. Si necesita más, ahorita vamos a ver. Entonces vamos a batir estos dos huevos en estas tortitas y miren, le hace falta un poquito más. Le vamos a agregar otro huevito. Miren, para este medio kilo de camarón seco le hizo falta más huevo, entonces le puse seis huevos. Miren, para que quede así. Aquí le vamos a agregar media cucharadita de harina, nada más media. Esto es para que pegue el camarón con el huevo y también le vamos a quitar un poquito de sal a nuestro camarón, a nuestras tortitas. En nuestro sartén caliente vamos a hacer estas tortitas. Las van a hacer del tamaño que ustedes gusten y del grosor también que ustedes gusten. Cuando que estén redonditas. Y les vamos a poner tantito aceite por arriba para que cuando ustedes la volteen no se desbarate. Y vamos a voltear, tienen que quedar así, cafecitas. Una vez que estén cocidas por los dos lados, miren, ya está cocida por los dos lados, las vamos a retirar y las vamos a poner en un papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. De esta forma vamos a realizar la cantidad de tortitas que estemos elaborando. Nuestro caldito de adubo, miren, ya está. Tiene que quedar así, aguadito. Bueno, aquí le vamos a agregar nuestros nopales que ya tenemos cocidos. Vamos a esperar a que los nopales se integren con este sabor, con este adobo. Ya terminamos de realizar nuestras tortitas de camarón. Les muestro, miren, ya están terminadas todas nuestras tortitas. Vamos a esperar a que vuelva a soltar el hervor para agregarle las tortitas. Nuestro adobito ya volvió a soltar el hervor. Ahora vamos a agregarle nuestras tortitas de camarón. Si ustedes apreciaron, en ningún momento les puse sal porque las tortitas, repito, están un poquito saladas. Aunque hervimos el camarón, siguen estando saladas. Entonces, vamos a esperar a que vuelvan a hervir en este adobo y que suelten su sal. Una vez que soltaron las tortitas, la sal, entonces sí, vamos a probar nuestro adobito y vamos a ver si necesita más sal, pues es momento de agregarle. Y si no, bueno, yo considero que con eso está bien para que no comamos muchísima sal. Para servir nuestras tortitas de camarón seco, estamos realizando, se ven, un arroz blanco. Vamos a esperar unos momentos. Amigos, terminamos nuestras tortitas de camarón seco con unos palitos. Miren, están exquisitas. En este adobo está riquísimo. Pues no me queda más que despedirme de ustedes, agradecerles la presencia al canal. Muchísimas gracias. Me mandan sus comentarios. No olviden suscribirse, regalarme una manita arriba, compartir el video. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.